Música Habla, guitarra, habla De tus amores, de tus lamentos De tus dolores y tus quejillos Habla, guitarra, habla Por petelera, por tiento, seguidilla y soleá Por alegría, por jaleos, cabales y abandonar Si yo pudiera entre tus cuerdas escribir la historia de mis sentidos Cantaría, igual que habla De amor, agonía, de celos y desamor De labor del campo, de serranía Y de los almendros en flor Habla, guitarra, habla De las caricias de mis dedos De los abrazos tiernos y las horas de soledad De lágrimas, de desespero, de esfuerzo y punto honor Por sacar de ti, guitarra Lo bueno de mi interior Habla, guitarra, habla Al mundo entero De los pensamientos, de las ilusiones Del cante, del baile, de hombres y mujeres De niños que en sus amaneceres conseguiste conquistar Habla, guitarra, habla Y no calles jamás Habla, guitarra, anda T Beh flexibullo Djalna Pai Me pesaba en los hechos Yo entré a un manicomio un día Me pesaba y lo he hecho Yo vi una loca en el patio Que sacaba y daba al pecho A una muñeca de trapo A una muñeca de trapo Juré no hablarte más Hice una cruz en tu ventana Juré no hablarte más Pero pasaron los días Y la tuve que arrancar Porque sin ti me moría Oh, 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 oh Ah, ah, ah Sin decir una verdad Tú a tu vida te has pasado Sin decir una verdad Tantas mentiras hechaos Que tienes la enfermedad De mentir y hasta callar Tantas mentiras hechaos